hola bienvenidos otra vez a mi canal de youtube hoy quiero hablaros de una tienda que hace poco abierto en barcelona es de cosmética coreana y bueno con un grupo de amigas fuimos para allá en plan locas del maquillaje para ver qué tal era una de ellas ya habían estado en la inauguración y claro nos habían hecho un poco los dientes largos con las cosas que habían visto probado y alguna incluso ya comprado entonces pues quedamos más cuantas y nos fuimos para allá y como éramos bastantes avisamos antes a la tienda una pedazo de tienda enorme y así pues que estuviesen un poquito preparados para todas las que íbamos a ir y bueno tuvieron el detalle de luego os lo vi entonces bueno uno de los detalles fue esta bolsa y bueno la tienda es Misha simplemente la típica bolsa así de tela que luego la puedes utilizar utilizar para lo que quieras y pues fue genial en la verdad que cuando compré lo que yo quería comprar no me esperaba este detalle y bueno dentro está lo que luego os enseñaré que es un detalle que tuvieron con vosotras y es eso realmente no me esperaba nada de todo esto y compré porque realmente lo que compré me gustaba y quería tenerlo entonces bueno pues os voy a enseñar lo que compré a ver qué os parece y luego os enseño los detallitos que tuvieron bueno lo primero que compré y que es lo que habían estado hablando las chicas que habían podido ir a la inauguración y tal era sobre el tema de las baby cream que bueno estaban todas encantadas de la vida se las había comprado además las tienen en dos tamaños con lo cual si te compras en tamaño pequeño no estás invirtiendo mucho por si acaso al final no te acaba de convencer entonces no tienes la sensación esta de es que lo compro no me lo compro porque si no me acaba de venir bien tener que tirar todo el producto o buscar a alguien a quien se lo pueda regalar o algo entonces tienen eso un tamaño más pequeño que yo creo que la verdad está genial y bueno son dos baby creams diferentes son estas dos entonces primero vendría esta que se llama complexion coordinating baby cream y tiene un factor de protección de 43 el ba este la verdad es que no sé lo que es pero tiene tres más supongo que será algo súper bueno y bueno aunque aquí viene en coreano aquí viene un poco en inglés pero luego han enganchado esta pegatina que es donde te viene en castellano entonces esta es anti arrugas y anti manchas entonces dice que es una BB cream para una complexión perfecta que vuelve la piel sedosa corrigiendo sus imperfecciones tiene cuatro beneficios de tratamiento para una piel pura y sin imperfecciones es anti manchas reafirmante hidrata e ilumina que yo sobre todo por el tema de la hidratación la necesito un montón porque como ya os he comentado en otros vídeos soy madrísima para el tema de hacer de cualquier cosa y aunque la tengo con tendencia grasa la tengo seca por irónico que parezca y por opuesto tengo la piel grasa pero seca para que tener la piel normal corriente entonces pues se aplicaría primero esta BB cream y luego iremos a por la que es la de unificar el color que es esta de aquí que es la Signature Real Complete BB cream con un factor de protección 25 yo en verdad quería otra pero el número que a mi me tocaba por el tono de piel no lo tenían en este formato pequeño pero entonces tienen esta que digamos que sería como un equivalente y perfecto es eso es en el color light pink beige y también es anti arrugas y anti manchas dice que multifuncional de cobertura perfecta de buena adherencia y de larga duración reduce el oscurecimiento de la piel y aporta un acabado precioso ahora mismo es free makeup de todo o sea que aporta nutrientes y abundante hidratación a la piel que es la cobertura perfecta pues eso que a ver cuando me pongo a ello porque realmente toca que una ya va teniendo una edad y no puede dejar este tipo de cosas para cuando sea demasiado tarde otra de las cosas que me compre fue un pintalabios es este de aquí no se enfoca muy bien pero bueno es el Longwear Cushion Lip Crayon en el color dentro si que se que lo pone porque es que bueno tenían no se como 20 tonos diferentes creo de de este tipo de de pintalabios porque los pintalabios tienen a patadas y y es que los estuve mirando todos me di cuenta de que había uno que estaba repetido y que justo el que yo quería probar simplemente porque me gustó el nombre no estaba entonces pedí que que me lo enseñaran y pues mira será que tengo un sexto sentido o algo porque que me encantó o sea fue un pintalabios y dije ya está es que dámelo lo acabé de sacar porque lo quería ver y es que realmente estoy enamorada de este color es el Oriental Red es que no os lo enseñaría pero no vais a ver el nombre porque está bueno bueno no se enfoca total que es un pintalabios rojo a mi me encantan los rojos bueno es eso aquí dice que es en formato lápiz de larga duración y fácil aplicación que aporta a los labios un color vivo durante 24 horas tampoco lo he estrenado esto de las 24 horas puede ser muy interesante a ver a ver qué tal no vale por el modo de empleo aplicar siguiendo la forma de los labios gracias no lo hubiese imaginado nunca entonces bueno es rojo y luego bueno es que me encantan los rojos tiene aquí una esponjita así que lo que podéis hacer es difuminarlo quizá para aportar un poquito de textura o que el color no sea tan fuerte y yo incluso he pensado que depende de cómo incluso para darle un poco de rubor depende del color tal yo creo que puede quedar bien por ejemplo había tonos más anaranjados que quizá sería un poco demasiado pero no sé la verdad es que veis se va como un poco difuminado un poco el color se va se va quedando más clarito y depende de cómo se podría se podría eso yo creo que usar un poquito para el tema del color pero bueno entonces me pongo aquí a probarlo y a ver qué tal y luego bueno esto ya es algo que yo creo que todas salimos de ahí con con esto aparte de con las BB Creams porque María de Borgo en Disaster enseñó una foto en en su instagram y fue como ala qué es esto explícanos oh y es una mascarilla labial entonces es esta y bueno pues eso como su nombre indica es una mascarilla facial y todavía tengo a ver aquí pone más o menos como se utiliza pero claro está en coreano ah bueno también está en inglés bueno con el tema en inglés nos podremos defender un poco y a ver qué tal es esto porque tiene una textura se ve un poco es que no lo vais a ver que está como como gelatinosa no sé es rara a ver qué tal por probar a ver todo el mundo yo creo que es eso porque además tenían una cajita justo al lado de la caja y es como lo típico que sí póngame todo esto vas mirando ah mira añádelo total creo que eran dos euros por probar luego si no te gusta pues no te compras más y esto sí esto fue todo ah mira aquí tengo 2,90 luego el porque acaba de entrar el ticket el cinta labios 10,90 y luego de las BB creams la Signature 7,90 esta y la de la cajita blanca 13,90 entonces esto es todo lo que compré y luego entonces como os comentaba aparte de la bolsa dentro habían cosas que bueno fue como wow entonces una de las cosas es otra mascarilla pero no labial sino facial que ahora pues está bastante de moda son las típicas que son como una especie de máscara que te la dejas así un rato y luego te la quitas entonces esta es de moras moras entonces son moras es que la verdad es que si yo oye en inglés y ya realmente sé lo que es y a veces me cuesta el tema de la traducción porque es como sí claro asberries de toda la vida ¿sabes? pues eso que es de 100% algodón y esta nutre y es reafirmante tienen también muchos tipos de mascarillas de este tipo cada una pues tiene unos beneficios y luego tienen otras que son simplemente para la parte esta de los ojos planos o panda que también pues cada una pues va bien para una cosa o para otra entonces bueno esta también la probaré a ver que tal el tema de las mascarillas ya la he probado alguna vez y la verdad es que está muy bien me he comprado incluso una de Sephora que me parecen muy chulas entonces a ver que tal va esta luego otra de las cosas que venían así como regalito son estas dos almohadillas que también la verdad es que alucinante se llama bueno Misha Hydro Egg Path como aquí toda la explicación así en coreano chachi y aquí abajo la pegatina para poder entender algo entonces eso son almohadillas ovaladas para aplicar maquillaje y correctores tanto en textura fluida como en stick on gel están diseñadas especialmente para facilitar la aplicación incluso en las zonas más delicadas entonces bueno pues a ver que tal últimamente lo único que usaba si me ponía algún tipo de base de tipo líquida pues era la brocha entonces bueno a ver que tal tengo una Beauty Blender que todavía no he usado porque no sé si sabré usarla tengo que mirar algún que otro tutorial o que alguien me explique entonces entre la Beauty Blender las cositas estas y las brochas pues a ver que tal y bueno pues ya por último este pedazo de set de mini tallas con el estuche incluido entonces en el mini set este te viene un gel de ducha un gel de cuerpo que nunca sé como diferenciarlos en cuanto a nombre no me sale nunca un gel con aloe vera un gel con aloe vera que esto pues refresca mucho y por el tema de las quemaduras va genial y luego un protector solar con factor de protección 50 vuelve a tener esto de las PEA++++ que no sé lo que es lo voy a tener que buscar o que alguien me lo deje abajo en los comentarios si sabe lo que es y así me saca de dudas me saca de mi ganancia que parece que vienen tipo stick y es waterproof con lo cual bueno ahora quizá ya no pero quien sabe si te vas a sudameta bueno al hemisferio sud allí dentro de poco es verano entonces puede ir muy bien el factor este de protección yo de momento a no ser que alguien me dé una super alegría me quedo aquí a pasar frío es lo que hay lo guardaremos para el año que viene aunque porque si teniendo las BB cream con factor de protección no es rara ya está bien pero si quizás algún día sin la BB cream pues estaría bien para amanecerlo por la cara porque aunque sea invierno y tal o otoño el sol no sigue dando que realmente no estemos tan atentas y nada pues esto ha sido el hall este de Misha Barcelona que realmente espero volver porque tenían un montón de cosas y por así que otra parte del grupo que no pudo ir van a ir creo que es este viernes si no recuerdo mal y espero que les encante igual que a todas nosotras si puedo os dejaré unas paro creo que una o dos fotos de que hicieron cuando estuvimos por ahí dando vueltas y nada os dejaré la la dirección del del sitio donde está Misha en Barcelona su instagram bueno todo lo que encuentro por ahí sobre Misha os lo dejaré y espero que eso que si vayáis algún día pues me comentéis a ver que os lo habéis comprado porque quizás yo no lo he visto o no me acaba de llamar la atención y si me dices que a ti te ha ido bien pues quizás incluso lo pruebe nunca se sabe y nada pues espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente y y